Tu tatura sin hila al jean, a con Luis Boutin Maquillaje de Sephora, pantita es un print Tu celular y tu corazón tienen ping Por nadie llora, todas las relaciones pone fin Cómo se siente, cómo se siente Si te pides el 1 al 10, yo te doy un I'm trying to creep neck on a beat neck Money is selling creep neck for the stick neck And I got a beat, beat neck for the G-Jack I'm dropping on my car So I had to let back the seat So like this, she suck it, I nut all over her meal Y si te vas tranquila, que esto se olvida Pasa el tiempo y eso se olvida Si ni siquiera dura la vida Bendición se me cuida Cuando te vuelva a ver Te voy a amarrar a la cama Mi lengua por tu piel Me gusta tenerte de espalda Y de una me pongo pa'l trabajo Suéltale este baby y yo te relajo Se pone bella One more time Te pone fin, cómo se siente, cómo se siente Si te pides el 1 al 10, yo te doy un 20 Contigo nadie gana por más que comenten Hoy es noche de sexo, llamé pa' verte La jupeta arrebatado, tú me tienes engavetao No es con ganas de tenis Ella es ajena pero yo de ella me adueño Quiere que en la cama tenga más un duelo Del extranjero pero yo a veces la vuelo Parece una actriz por no, no una modelo Y quiere que la grabe cuando se lo haga Tiene la vecina Yo me imagino si se me sube encima Mira Yo prendí y no se apagó Andamos en la calle dando paras con el corazón Cuidado si se te para el corazón Que yo soy la pastilla pa' tu mujer de la depresión Sígueme bailando que a ti nadie te iguala Tú estás buena pero eres mala Y tú sabes cómo soy Medio que de su corazón apagó el sensor Le ofrecí un trago y no lo pensó Solo acabo lo que empezó Tu textura sin hila el jean Pa' con Luis Boutin Maquillaje de Sephora pa' ti te sufrí Tu celular y tu corazón tienen fin Por nadie llora, todas las relaciones ponen fin Cómo se siente, cómo se siente Te pide el 1 al 10 y yo te doy un 20 Contigo nadie Amarecen los cinturones que vamos a despegar El ambiente está bueno y la música va a bailar Ella dice que es límite y lo quiero comprobar Si no se suelta la buena la mala se va a soltar Y aquí estamos locos Y aquí estamos locos No, no No, no, no No, no, no No, no Tú eres un problema y yo amo los conflictos Y dices, ella la dio hasta abajo y se le vio el De todas sus amigas, ella es la que más Nos pasó por el agua y todos dijimos Esa gata el problema ¡Suscríbete al canal! Ven, jugamos FIFA, mete el gol Mételo, mételo, sácalo, sácalo Encanta la bebé y se le nata Yugo, bebé, ¿dónde estás? Cabo de aterrizar el MD Te quiero sentir donde estés Voy a ir, tengo unas ganas de ti Yo te quiero cabalcar con... Bebé, manda a location A pichas en el nivel de colección Fotos te convidamos en el show Hoy tengo mala intención Te envolviste, te confundiste Tú ya no somos ex, solo teníamos ex De la nada a ti te dio con pelear Todas tus papelones las tuve que pagar La comunicación las tuve que cortar Me tengo que alejar Y Anita me la charlé Y a la hora de... Mira lo que me encontré Ay, no, Stuart, tú estás muy feo Si tú quieres algo conmigo, peluquéate primero Perú, te veo muy feo Perú, te veo muy feo Feel good Feelin' shitty in my bed Didn't take my fucking mess Hyper pop up in my ears Everything just disappears Don't wanna be someone else Just don't wanna hate myself Just don't wanna hate myself Instead, I wanna feel good Tra, tra, y yo le digo la modelo Como camina y se juega con su peli Solo para señoritas atrevidas Yo! Tra, tirala, tra, disla Tra, tirala, tra, disla I know that's right Big bag, listen at the Bentley band Fagaman, Balenciaga, party back And all these bitches fuck It's fake bags, listen at the Bentley band Fagaman, working back, party back And all you bitches fuck If it's up, then it's up, then it's up, then it's... Better take the time to call to my body I don't wanna make the girls go crazy When you kill them like you're number one Baby Baby, fight, fuck Y abúndate a la bache Y, whoa, yeah Los cristales del carro se empañan Tu carita de ángel me engaña Yo soy sano, pero tú me dañas Y, whoa I like them chocolate, coco, 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 puss I like them chocolate, coco, 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 puss Cuando estoy contigo, es lo más bello ¿Cómo? Lo mismo que hace con ellos Y ella no es tú Ya te vendió sueño Dice que no tiene dueño Cuando está contigo Es lo más bello Lo mismo que hace con ellos Los cristales del carro se empañan Lo mismo que hace con ellos